Así quiero llamarlo. Compartir no quiere decir que soy un pozo de ciencia, ¿verdad? Sino esos conocimientos que ustedes proporcionan, pues también los comparto, pero también me enriquezco con la experiencia de ustedes. Hay muchas cosas que los hijos también aprendemos de los papás, y yo soy hijo. Antes de cura, soy hijo, y aprendo del matrimonio y de una familia. Mis papás duraron como 65 años de casados. Primero murió mi papá, mi mamá, de 100 años. Yo supe lo que es tener mamá y papá, y ver todo su caminar, sus vivencias. Bueno, la charla es formación en el amor, perdón, formación en el valor, el amor y la sexualidad, la nación. Vamos a empezar hablando sobre la educación. Ustedes como papás son los primeros educadores en todos los aspectos y sentidos, no solamente de la fe, sino de todo lo integral. ¿Qué es educación? ¿Qué han oído? Traducir conocimientos. Transmitir conocimientos. Yo diría que educación es, pues, es, no es traducir conocimientos para mí. Porque dicen, vas a la escuela y vas a, te mandé a la escuela para usted. Yo creo que no, ahí es preparación, la educación la damos a los papás. ¿Y la formación también? ¿Qué es educación? Pues, enseñar buenas costumbres, enseñar en la religión, en las condiciones religiosas, en lo que es bueno para ellas, para nosotros, para todos. Muchas gracias. No se pongan nerviosos. Ahorita vamos a decir otro concepto, ¿verdad? Que trae batería. Pero, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Porque es lo que ustedes aprendieron o conocieron. Y bien respetado. Dicen en Chiapas, otro uno, o otra uno, o que sean trece. ¿Qué más se entiende por educación? Muy bien, bien. Educación es el perfeccionamiento interior del ser humano. Porque es una obra, es un arte. Sobre todo, ustedes papás, que les decía al principio, son los primeros educadores. Les repito, el perfeccionamiento interior del ser humano. Y no se está hablando de lo externo, de la apariencia, sino del interior. Y recuerden que el interior es muy poco tocado por nosotros. No tocamos el interior. Todo nos puede suceder o pasar y lo mandamos al interior. Pero, educar, se realiza mediante las relaciones interpersonales. ¿Qué es relación? Es esa presencia de cariño y de amistad. Eso es relación. Puede haber muchas definiciones. Relación, presencia, de cariño y de amistad. Y la mejor presencia es la de los esposos. Porque es una presencia conyugal. Por eso hay tantos retornos de la pareja. Esas relaciones interpersonales existen en la familia. En una escuela de relación. Con su mayor variedad. Con su continuidad. Con su profundidad. Yo les aseguro que hay que entrar en esta noche algo que comentar con la esposa o el esposo. Salga de la cárcel. Lo que traigo es, hay que platicar. O con los hijos. Alguna situación buena o difícil. Pero siempre tenemos la necesidad de tener esa continuidad y profundidad. Porque ustedes que trabajan en este proyecto de familia saben que se forja y para eso están aquí. Para forjar el hombre en un doble sentido. Primero como personas. Hombre, mujer. Pero también a los hijos. Algunos tienen mujeres, hombres. Otras puras mujeres, niñas. O otros niños. Pero aquí se forjan hombres, mujeres. En este, en este doble sentido. En el biológico. ¿Qué entienden por esa formación o educación biológica de los hijos? Así la entranía. Sí. Su naturaleza. Su origen. ¿Ustedes pensaron desde la concepción? cuando pensaron tener ¿quién más puede aportar? me dijeron que eran participativos que no se asustaban por eso me animé y dije vamos a dialogar ¿qué es ese aspecto biológico? pues son como por ejemplo que alguien me define que soy mujer que tengo vacina y es enseñarle a los niños como de tú eres niño porque tú tienes esto y es que de los muslos, la boboa o así pues porque hay niños pero que les permite o ver o no sé de si da pues se quiere poner no sé pero quiere traer el cabello largo o no sé si es una parte ¿quién estudió biología? ¿se acuerdan una definición de biología? ¿se acuerdan una definición de biología? ¿se acuerdan una definición de biología? ¿no? tiene vida y si una planta no se rega no se cuida no se poda no habla uno con ella no la saca el sol porque estas son de sol las arecas o darle quitarle la tierra que tenga sus nutrientes su amor va más allá para que pueda crecer para que pueda tener sus probores o su si no es de flores su ornato que se haga agarrarle así es la vida mi mamá desde la concepción en todo su desarrollo y crecimiento o sea lo que les toca ver cuidar cuidar hay otro aspecto también que entra dentro de la educación lo espiritual ah pero antes de pasar a lo espiritual también están todos los aspectos en lo biológico el cuerpo fisiológico psicológico social no es un solo aspecto el que se ve sino todos los aspectos del yo el yo no solamente es persona o interior es biológico psicológico hay que tener cuidadoso ¿se acuerdan cuando van con la maestra y les dicen ¿saben qué tiene que llevar el psicólogo? mi niña no está loco no está loco pero necesitaría para que un profesional le ayude a entender situaciones que a ustedes con papas les puede ir de las manos aunque se siente feo pero ahí van a las sesiones y qué bueno que lo hacen cuando tienen problemas de lenguaje que no habla bien es normal pero existen métodos profesionales que ayuden a ejercitar el lenguaje el aprendizaje el caminar es integral en lo espiritual no es solamente religioso de prácticas rezos o costumbres que tenemos si se habla de interioridad se habla de espiritualidad esos silencios que necesitamos ahorita llegando acá son unos 10 minutos sentadas a poner los pies en la tierra y encontrarme conmigo mismo encontrarme con los demás encontrarme con Dios como estuvo mi día ahora que me llega a la gente a platicar siempre 7-10 minutos de encuentro personal a ustedes como papás les corresponde especialmente esta es la palabra obligación pero es un deber de hacer conocer a sus hijos los misterios de la vida humana ¿por qué misterios? no quiere decir que no se desvele que esté velado está velado en cuanto no tenemos conocimiento pero una vez que se revela se descubre uno entiende qué pasó por eso hay que meterse es un gusto ver este grupo de matrimonios de mamás ¿verdad? de papás solteros que están aquí que están profundizando que están tomando este conocimiento para ayudar a sus hijos a develar este misterio de la vida humana porque ahorita uno de los de las grandes dificultades que tenemos es la pérdida del sentido de la vida cuando no hay esperanza cuando se pierden las metas los objetivos cuando se pierde el deseo de conquista del futuro se captura y al plan los adolescentitos en los niños se va recorriendo y cuando uno les descubre ese sentido el sentido de la vida o cuando uno ve que se realiza alguien profesional o laboral uno quiere ver a los papás como intuoso siempre a mis sobrinas porque son puros sobrinos que nos estamos muriendo los hermanos pero siempre lectura libros una ley gratucional para que comprendan y entiendan no solamente la ortografía o la gramática o el español sino mentalidad y hay que leer libros de desayuno ahorita que estuvieron las ferias acabo de pasar una que fue a muy bajos costos y de buenas editoriales de afuera del alcantar el mejor ambiente para cumplir el deber de asegurar la gradual educación de la vida sexual es la familia porque en ella se encuentran las reservas que hacen paz de aceptar sin traumas las realidades más delicadas que integran de una manera armónica personalidad equilibrada y rica que no solamente hay que tener conocimientos de sexualidad sino que esto complementa el equilibrio integral de la persona hace un rato platicando con Alejandro yo le decía que cuando nosotros venimos de este mundo de la vida ya venía en nuestro paquete la sexualidad a flor de piel somos seres sexuados no asexuados sino asexuados cuando hay una buena educación de parte de ustedes repito con esas reservas afectivas capaces de llevar aceptar sin traumas las realidades más delicadas que integran armónicamente a una persona equilibrada y rica que no hay problemas por eso por eso es importante que se reflexione sobre la sexualidad sobre el amor porque no podemos ver la sexualidad separada del amor están estrechamente unidas esto es el componente de la familia las dos dimensiones fundamentales sexualidad y el amor y la familia como un ámbito natural de vida un espacio por eso si se debe tener todo el cuidado educativo formativo para formar personas maduras humanamente como personas y de una manera integral que bueno que están aquí porque están preocupados por esto como dialogar y platicar con sus hijos eso lo vamos a ver dentro de un dentro de un momento ¿por qué? porque la sexualidad constituye el aspecto fundamental de la persona importante es el objeto de la educación de los hijos la sexualidad y no es exageración entonces no es lo religioso no es la sexualidad porque es un derecho que tienen los hijos ustedes mismos como matrimonio porque necesitan realizarse como personas maduras muchas de las dificultades de la relación humana sobre todo de las parejas es la sexualidad no ser porcentaje lo desconozco cuantitativamente pero cualitativamente sí porque uno lo escucha grandes dificultades para realizarse como personas maduras por eso los papás son los primeros responsables que deben de ofrecerse la educación de la sexualidad en un marco más amplio de toda la educación de la persona por eso son muchos los padres que se reconocen incompetentes y no deben y no deben dar vergüenza ¿quién ha sido enseñado? nadie ¿verdad? todos estamos en esa actitud de aprender de llegar a la abertura a la exactitud a la naturalidad a esa oportunidad de estos temas de la sexualidad y que bueno que los traen y sería bueno que vinieran más ¿verdad? o que ustedes los reprodujeran y platicaran de este tema con otros papás que no sean solamente informativos porque muchas veces la educación popular queda en información aún en las mismas escuelas aunque ya es una un requisito obligatorio de hablar de sexualidad en la escuela pero que era en el plano informativo entonces a ustedes les corresponde ver el aspecto moral de la sexualidad dentro de las casas ¿qué es lo moral de la sexualidad? los valores valores junto con las motivaciones con las actitudes con las costumbres eso es parte de una familia de su educación ustedes mismos traían de su familia de origen estos valores pero también traían antivalores traían motivaciones de un lado y otro actitudes costumbres se sorprenden cuando uno les dice tienen que hacer una revisión de estas actitudes costumbres motivaciones y valores y antivalores porque para lo que era valor de una familia de origen o natural para la otra no un ejemplo el alcohol es que en mi casa eran mil fiesteros de cada ocho días y de media semana y en la casa de otra persona ni hablar ¿en qué se convirtió en antivalor y los antivalores hay que y quedarse con ¿qué? con los valores porque crean nuevos valores entonces es que en mi casa es una nueva ¿qué? una nueva realidad que ustedes pueden ir formando desde ya porque implica la propia vida matrimonial la propia relación con hombre mujer su propia sexualidad ¿en el matrimonio hablaron lo suficiente de sexualidad? no me conteste ni me 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 ¿cuánto tiempo le dedicaron hablar de la sexualidad en el noviazco? ¿cuánto tiempo le dedican para hablar de la sexualidad en el matrimonio? ¿cuánto le investieron después cuando los ve con diez veinte veinticinco años de casados dieciocho ¿cuánto tiempo le invertimos para hablar de sexualidad? ¿cuánto hay principios esto es lo que debemos de empezar un primer principio general sobre la información respecto a la sexualidad es que todo niño es una persona única y repetida cuidado con las expresiones hay que sentir cuando cuando le toque sobre sexualidad cada niño es único e irrepetible y debe de recibir una formación individualizada ¿se acuerdan el ejemplo de la mano de los hijos? dice que los hijos son como los dedos de las manos diferentes diferentes y cada niño está ocupando su proceso un papá debe tener conocimiento de los hijos mentalidad actitud comportamiento conducta temperamento ¿conocen el temperamento de esos hijos? no no es es bravo como es dicho muy bravito ¿cuál es su temperamento desde la categoría ¿por qué? porque si ustedes conocen a sus hijos llegan a la comprensión comprenden los entienden no los regañan por regañarlos sino ¿qué te pasó? ¿qué te sucedió? ¿qué estás haciendo? sin atiborrarlos y con toda la naturaleza estoy enojado porque tú me hiciste enojar o porque no me cumpliste o por eso y asumir la responsabilidad porque si ustedes comprenden y aman a sus hijos a cada uno en su irrepetibilidad cuentan con la mejor posición para que de una manera oportuna ustedes puedan dar en distinta forma la formación o la información sobre la sexual hay tiempos porque ahorita díganle a una doble si te quiero hablar contigo ¿qué quieres saber? ¿qué quieres saber? ¿una otra? ya lo sé ¿otra? ¿para qué? ¿para qué? ¿ya vas a empezar? no tengo tiempo siempre hay un gesto una expresión que deja frío ¿cómo se propició el ambiente? cuando les digo a los papacientes en la sala en el comer hagan sucesión de trabajo si no es todos los días un día sí un día no o cada semanita de pita en la mesa claro que ustedes leyeron y se prepararon porque les van a hacer pregunto y los jóvenes lo que nunca les dicen a los maestros así como derecha la flecha porque entonces ustedes van tomando conciencia de la misión que está en la capacidad de discernir deben de recibir un curso de discernimiento poner así todas las cosas y saber que es bueno y que no ayuda que se queda o que se desecha los muchachos traen muchas dudas cuando ya les aprieten zapatos y acercan a ustedes que hago nuestra nuestra humanidad o ya le pasó cómo retomar este proceso de madurez porque si es único individualizado pero también cómo tomar el proceso de madurez personal es como si hicieran ustedes hagan una figura estas figuras que nosotros hacemos de hombre o mujer y vayan implementando la madurez emocional psicológica fisiológica porque los están viendo crecer los están viendo desarrollar espiritualmente biológicamente en su interioridad es su obra su obra cuando las comunidades yo les decía a la gente yo los veo como un bloque de mar me quedaban bien pero que de esas este es el bloque sale una obra que casi no más necesito hay que hablar pero cómo se forma cuesta darle figura forma detalles así son los cinco a ver son tres cuatro cinco seis pero cómo está cómo está su proceso de madurez de crecimiento porque si ustedes lo ven van a ver su educación de ustedes cómo están cómo lo están educando cómo lo están informando si si se entiende cuando pelaron los ojos que entonces esto se realiza a través de un diálogo personalizado a empezar a dialogar cuánto tiempo se le dedica al diálogo al escuchar a propiciar el ambiente de seguridad y confianza porque ese es el problema con los hijos y con todo el mundo seguridad y confianza eso lo pierden pero rapidísimo por algo que pasó una expresión una experiencia perdieron la seguridad la perdemos nosotros y es cuando se nos mueve el tapete cómo fomentar la seguridad y la confianza para poder dialogar estos temas y cualquiera que les pueda ayudar a crecer y sobre todo testimoniar el aspecto de la dimensión activa de la sexualidad que ustedes como papás les esperan porque ustedes lo están viviendo con respeto sin traumas sin tabús por eso entra la dimensión moral que les decía hace un momento porque esto forma parte siempre de las explicaciones de ustedes como papás que ponen en relieve la vida cristiana que lleva lo que a veces confunde es que venimos aquí y nos hablan de este tema porque pues si tiene una dimensión cristiana porque están llamados a vivirlo con vocación desde el momento que empezaron a sentir un llamado al matrimonio o al noviazgo ahí empezó la aventura al descubrir el plan que Dios tenía trazado desde antiguo para cada uno de ustedes ¿cómo se empieza una relación antes del noviazgo? ¿se acuerdan? una mitad ¿cómo? como amigos alguien te presentó tú la viste es de tu barrio la encabezas y te acercas o te acercan hasta echa peroles ¿no? presentalas y empiezan a platicar y empiezan a hacer una amistad y de la amistad ¿qué crece? el amor el amor el amor el afecto la confianza la seguridad la escucha la atención para poder tener esa esa realidad de poder consagrar su vida ¿qué difícil está? porque empiezan las experiencias prematrimoniales antes ¿qué son las relaciones prematrimoniales? ¿las relaciones sexuales? ¿antes de qué? el matrimoniales y con toda la libertad y luego ni se casan ni se casan con la persona ¿se juntan a vivir como experiencia o le llaman experiencia? no, pero dicen que son nobles viviendo ¿no? dicen que son nobles cuando están viviendo con los hijos con mi novia se perdió el concepto de noviazgo o sea ella es novia pero eso creo que le llaman marinovia o mari marinovio marido o tu mujer ya vive en una relación y no estoy diciendo que se casen por la iglesia sino la formalización de una relación que es para toda la vida sigue siendo aunque hoy se cuestione por eso la cuestión moral y no moralista porque con lo moral se ve la vida y si hablamos de cristianismo el que lo creó siempre quería ver la vida yo vine a dar la vida y como se gustaba por la relación de pareja ¿se acuerdan? el primer milagro en favor ¿de quién lo hizo? de una boda no, no no, no de un matrimonio de recién ¿qué? casado que ya estaban ¿en qué? en la fiesta ¿en la fiesta? ¿en la boda? estaban ¿en qué? en problemas porque les faltó ¿en qué? el bien y ese hubiera sido motivo ¿de qué? que yo hubiera dicho a ella que tu familia no encontró lo suficiente y porque la tuya no encontró y ahí se hubiera acabado la gente no la fiesta la relación ¿cómo pasa? hoy todo se destapó el aspecto moral el aspecto moral sólo quien sabe ser hay una expresión aquí casto sabrá amar en el matrimonio en la virginidad aquella expresión de que llegues al ataque una vez lo dije en los 38 ya pasaron en los 34 o 38 alguna vez yo le dije a alguien mira tener relaciones antes del matrimonio al que se le olvida es al hombre porque para que practique que el hombre no tiene que memoria cuando fuera lo saca y muchos matrimonios fracasan a no se que hora te aguante muchos acabaron su formato lo formaron por eso en Chiapas ustedes no conocen Chiapas ni a su gente pero allá los inicia muy joven en las relaciones sexuales apenas ya pueden tener relaciones una preocupación de los papás es llevarlos a que tengan relaciones porque si no se les hace el marido esa es la mentalidad esa es la mentalidad entonces les nombran padrinos para que los llenen cuando uno analiza socialmente el ambiente así imagina que no son hombres una que mujeres pero que se les hace fácil y ahí son las consecuencias sociales culturales y morales culturalmente porque eso es lo más normal hasta se puede enfermar sino en algunas culturas ¿verdad? los trueques estamos en esta cultura por eso también es necesario educar en la castidad suena así como el ciclo diecinueve ¿verdad? ¿cómo se educa en la castidad? respetando ¿y en dónde? en casa en la casa y te digo más puntual cuando empiezan a moviar ¿qué les dicen? y la respetas la bajas puntuales patas menos fijado y la respetas o más duro porque no quiero que embaraces y en una cultura externa de que ahora vas al centro médico y que o a los de salud y te dan como colosivas los antibióticos hasta espiando anticos septicos de todo ¿verdad? de todo muy fácil revisa las carteras ¿y qué se encuentran? cuando en los roperos en los y se hace cultura tan normal es mejor que se cuide a que la gente para es educación es información educar en valores y esto tiene que ser en el contexto de la educación del amor porque no solamente dijimos sexualidad también es el amor ¿qué con el amor? enseñaros amarse el mundo realmente es el valor y parte de él miren hay una esquemita se llama fuerzas integradoras que siempre vienen de afuera cuando nosotros nacimos nacimos con impulsos impulsos el primer impulso es sexual también nacimos con la conciencia como viene la sexualidad pero la conciencia sumergida o inconsciencia esa va a haber uno descubriendo siete o ocho años muy bien pero de inmediato es un impulso sexual ¿cuáles son las experiencias de sexualidad desde que nacimos? ¿desde tocarse las partes íntimas? ¿tocar las partes íntimas de limpieza? ¿la amamentar? ¿la amamentar? ¿es normal o no es normal? pero eso en una forma que inconsciente es más todavía cuando los niños les levantan la faldita a las niñas o juegan a los patrimonios o se besan es inconsciente están explorando están explorando siempre ¿cómo describimos este impulso sexual? egoísmo y desviaciones sexuales no desviaciones así como ¿por qué? porque empieza a haber tocamientos pero uno sale del inconsciente a la conciencia cuando ya sale y cuando tomas conciencia personal entonces sales de tus egoísmos y empiezas a descubrir la reciprocidad el yo descubre al qué al tú y esa reciprocidad siempre se va a dar en dos cosas el amor y la amistad unos papás tienen la preocupación siempre con sus hijos desde que entran al preescolar o al kinder o como le llame de que sus hijos tengan siempre amiguitos o amiguitas si tienen problemas en la adaptación inmediatamente les dice así su hijo no convive su hija no convive entonces viene la preocupación que está pasando o que está sucediendo todavía es la parte inconsciente pero descubren una capacidad de relación de reciprocidad cuando se da la amistad del cariño ya tengo amiguito ahorita las niñas ya dicen tengo novio ¿no? lo que tienen son amigos fomenten la amistad el cariño empiezan a descubrir el cariño esta misma tendencia de una conciencia personal también se va a la conciencia social porque entonces está la familia pueblo en la familia es la mejor escuela de amor porque está en los diferentes estilos o dimensiones del amor el amor filial es el de ¿quién? mamá filial filial filius filial hijos el amor de los hijos ¿a quién es? a los padres el amor maternal el amor paternal y el amor fraternal esta escuela tiene que ser cuidada por los papás y ver cómo está cada mujer si no hubiera familia hay niños abandonados en situación de calle ¿quién suple el amor? los amigos siempre hay alguien en la sociedad que asume antes ¿quién era quien lo asumía? el padrino el padrino los abuelos hubo una familia que se hizo cargo pero todos deben de ser escuelas de qué de amor además revisen ustedes cómo es su escuela de amor cómo es el amor como madre que tienes o como padre o de hijos porque entonces si nuestro medio la sexualidad no funciona se educa para estas dos cosas como valor como fundamento en la relación por eso decíamos hace un momento comunicar a través del diálogo a un nivel personal todo hecho con amor y con confianza amor ¿cómo estamos? en la cuestión de amor cuando uno escucha a uno de los dos uno queda mal así como como la impotencia de poder hacer algo dice yo ya no la quiero o cuando los hijos ya no se sienten amados por los padres y es el pan nuestro de todos los hijos problemas es algo fenomenológico que hoy se está dando hay métodos ¿cuáles son esos métodos? volvemos a repetir un diálogo personal entre los padres y los hijos y muchas veces es una tarea una tarea que se delega ¿cuántas veces no se le dice oye platica con tu y de qué? para qué las mismas palabras las mismas expresiones y para qué y para qué o de qué quieres que hable o más duro no tengo tiempo ¿cómo se imaginan ustedes el diálogo personal? como a mí no hay como amigo yo sea con amor pero enseñándonos enseñándonos sin enojarnos escuchándonos luego plantearnos los dos desorden mira la confianza sí sobre todo siempre para que no vean así como si lo vamos a regañar para no estar en una una detalla no tiene duda no sabe después de todo lo que quiere expresarse bien eso supone capacidad otra vez de qué escuchar de no pelearte mientras ella está ahora es hacer juicios porque tenemos mucho hacer juicios juzgamos regañamos aconsejamos para mi punto personal yo creo que el diálogo se genera a través una vez se establece la confianza y para establecer esa confianza pues es un proceso de una vida de caminar junto con ellos y no un día decir quiero tener la charla me van a ganar por un cuerno en cambio si en el transcurso de nuestra vida sobre todo ya en la vida de la adolescente cuando son más conscientes más pensantes tener ese acercamiento con ellos pero que existen más posibilidades de que seamos establezcan un diálogo como dicen tranquilo con paciencia y sobre todo que la otra parte en este caso de los hijos también se abran a uno es por lo que dice por ahí la educación empieza con el ejemplo de uno ya desde ahí también se pierde toda confianza no me voy a preguntar cosas que él hace y lo voy a hacer y ahí se puede perder la confianza propiciar el ambiente como mencionan es de toda la vida ustedes mencionaron dos veces seguridad yo hace un momento también les decía de la confianza la seguridad y confianza es la base sólida donde se fundamenta toda la persona creas que seguridad creas que confianza si tú deterioras la confianza y la inseguridad desmoviste el papel la amistad no nomás es así miren ¿por qué se acercan a hablar con nosotros? con los sacerdotes con la confianza y te ahorran las manos y te dicen es confesión ¿qué me dijeron? fuerte calles calles o sea aquí se diga aquí se diga ¿amarraste las manos? yo aprendigo que es escuchar en las confesiones me ha cambiado mucho la forma de confesar es que te tardas sí pero la gente necesita ya no nos ve como un gran que no nos ve la gente viene mal y se va a ver ya hay que por lo menos un mínimo de atención de amabilidad y no aconsejar el término aconsejar ya no funciona es retroalimentar yo te escucho te escucho te escucho te escucho te escucho la gente habla la felicidad pues eso mismo me parece que tú lo que tú me dijiste es la gente va haciendo su propia escucha porque si yo me agarro aconsejando es retroalimentar es no regañar no aconsejar es escuchar y eso tiene un poco no crean que lo que estoy diciendo es para que como lo decías mañana lo empiezan es para que empiecen a hacer porque estos elementos son para elaboración de un proyecto que es lo que sigue es proyecto familia eso tienen que estar aportando para decir tengo que empezar a hacer mi proyecto nuestro proyecto familiar donde incluya esto 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 y eso ¿se entiende? ahora nomás no le tengan los ojos por eso se habla de la preparación y preparación adecuada no es ir a la universidad no, no es prepararte es ver la inquietud es buscar material es ir a uy están en lugar a la casa estuvieron en la última frontera donde no hay cosas y sin embargo cuando hay más necesidad se hace uno más creativo para llevar pero aquí tienen talleres diplomados charlas pláticas no, no, no a la vuelta de la esquina tienen experiencias en todos los sentidos espiritual psicológico terapias grupos deberíamos de tener todos el directorio con las experiencias que están pasando vamos a acercarnos cuánto invertimos de tiempo de dinero financiero o recursos a ver que estoy en casa ya no quiero nada a leer cuáles son los libros de lectura que tenemos cómo preparo los si me llaman ese que no estoy entonces cuáles son los temas que tengo que tratar cómo prepararme adecuadamente nos regresamos a posterior es muy importante que los padres pidan ante todo luces hacia la oración y lo que viene del espíritu del mal para que sus palabras sean que ni demasiadas explícitas ni influencia ni demasiadas que porque no quiere dar toda la información de sexualidad no no espirante de edad mentalidad conducta comportamiento ayúdales a lo mejor sí haría falta un cursito de sexualidad en forma no les gustaría no les gustaría tener un cursito de sexualidad sí les mandamos ayer sí sí lo buscan en el proyecto y ya empiezan a decir es probable algún diplomado algunas charlas talleres para que complementen esto porque esto es así como una una introducción una 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 estamos hablando de los de los principios generales de la información yo les decía hace un momento que nosotros somos personas sexuadas que está flor de piel levanten bien el oído porque eso les sirve para los hijos cuando se los explique toda nuestra experiencia es sexualidad aún nuestro lenguaje cuando se toman un refresco preparado embotellado frío con este calor que les produce satisfacción satisfacción es es un término que de sexualidad satisfacción cuando hace mucho frío se toman un café con pan placer es que placer una tarde con los amigos y tomándose un café un refresco platicando fue una tarde que cuando contemplan un paisaje hoy estaba el sol hermoso ahorita en la tarde que te produce una satisfacción un deber un paisaje satisfacción con gusto todo ahora esto que está a flor de piel como sexualidad en nuestro cuerpo también se nos han dado los sentidos estos cinco sentidos y hasta el sexto a ver recordémoslo ¿y el sexto? ¿y el sexto? en el sentido común estos sentidos se nos dieron se nos dieron escuchen para trascender y salir de nosotros mismos y tener experiencias tenemos experiencias del mundo de Dios de nosotros mismos y de los demás aún si tuviéramos no tuviéramos la vista pero agudizamos el que? el oído o si no oímos agudizan la que? la vida porque luego te preguntan ¿y sabes leer los labios? no escucha pero agudizó los labios los gesticulación salir de nosotros mismos y tener experiencias ¿qué quiere decir esto? que la sexualidad tiene un sentido mucho más que amplio y nosotros reducimos la sexualidad a dos cosas lo genita genital y lo segundo así verás las dos cosas genital y sexo y tenemos una sexualidad reducida porque se considera que es genital y sexo y la sexualidad es mucho más amplio cuando lees un libro de cabo a rabo una novela que te metió como que vas y quisieras un canción desvelado de lindo ¿qué te la quisieras que? la experiencia de sexualidad una película que te engancha y una serie la música la música lectura el deporte cuando llegas todo ¿qué? todo 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 tiene un sentido mucho más amplio y repito nosotros reducimos la sexualidad a sexo y genital y lo que se reduce es que se empobrece tenemos una sexualidad muy empobrecida por eso también los pleitos en las parejas ver una película juntos disfrutar de una comida de un buen café pero es también educación es formación es empezar a hacer un proyecto diferente a lo que tenemos ¿se entiende? ¿alguna pregunta? o comentario ¿me quedan los ojotes? hay algunas preguntas ¿con parejas convirtelas como parejas si quieren mirarse de frente sonríanse gocen este momento a lo mejor una por pareja gracias muévanse muévanse así mamá si viene sola ¿quién más viene solo? a ver este a ver levándese los que vienen solos eso vénganse para acá con su hojita y busquen su pareja que le muestran gustan sí ya está muy Gracias. Gracias.